Hola wass a ustedes, gente hermosa y preciosa de internet, en esta ocasión estaré respondiendo sus preguntas que dejaron en este video ya que les dije que pronto haría un video de preguntas y respuestas y pues aquí está XD. Está bien, entonces vamos por la primera pregunta, Random Mundo pregunta, ¿Cuándo mostrarás tu cara? La verdad no sé, por ahora no creo que la muestre, pero de que si estoy seguro es que si la mostraré en un futuro. Liliana Delgado pregunta, ¿Por qué haces videos de este contenido? Este canal tendrá muchísimo contenido random, lo que sea que se me salga de la mente, pero si te refieres a los videos motivacionales, respondo que vi que no hay videos de este tema con memes o shitposts, entonces quería combinar un poco de eso con los temas de las emociones como felicidad, tristeza, o enojo. Todo con el fin de que pueda sacarlos al menos una sonrisita. J Black Gaming pregunta, ¿Eres gay? No, no soy gay. ¿Me podés saludar? Sí claro amiguito, hola saludos. ¿Tenéis 10 gatos? En serio quisiera tener gatos pero prefiero dejárselos a mi abuela ya que vive en el campo con sus animales al aire libre. ¿Te gusta el chorizo? Siendo sincero sí, a que nadie se lo esperaba. ¿Ves Mr. Beast? Sí, sin miro Mr. Beast, la mayoría de sus videos me parecen entretenidos. ¿Tenés novia? Por ahora no quiero tener, ya que tuve algunas experiencias malas, mejor lo tomo con calma hasta que encuentre a la persona definitiva. ¿Eres otaku? Lo era antes, miraba mucho anime, actualmente no soy otaku pero ando esperando que salgan muchos animes buenos con las categorías que me gustan para verlos por mucho tiempo xd. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Eres feliz? Sí claro que lo soy, siempre trato de estar contento. ¿Tenés poderes? Sí, tengo un poder y lo llamo volar, ok no, solo quería pedirles que por favor se suscriban si aún no lo están, subo contenido muy seguido y trato de comunicarme con la mayoría de mis subs. Edith Navarro pregunta, ¿qué país vives? Pues del mismísimo Perú. ¿Cuál es tu juego favorito? Tengo muchísimos juegos favoritos, pero mis más favoritos son GTA San Andreas, Call of Duty Black Ops 3, Fallout 4, Devil May Cry 3 y Super Smash Bros Brawl. ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta la pizza xd. Top Multitemas Ángel de pregunta, ¿cuánto mides? Creo que mido por los 1 metro 66 centímetros. ¿Tienes mascota? No, estoy pensando tener uno. ¿Fight Night at Freddy's 5 o Fight Night at Freddy's 6? La 6. Crafterman pregunta, ¿quién te conmovió a subir vídeos a YouTube? Desde que tenía 8 años siempre quise hacer vídeos para YouTube, pero no podía así que hoy en día puedo y eso hago, tratando de entretenerlos y hacerlos reír. Camila Machuca pregunta, ¿Olaua, una pregunta ¿cómo te llamas? XD. Creo que ya es momento de que lo sepan, me llamo Johan, así es, Choripan Randón se llama Johan, ah pero mi compañero que me ayudó a hacer unos cuantos vídeos se llama Kevin. Y ahora la última pregunta, comida deliciosa pregunta, ¿cuánta plata ganas en YouTube? Bueno hasta ahora en este canal se ganó. Nada, todos mis vídeos los tengo desmonetizados por ahora, así que para los que piensan que hago los vídeos por plata, es mentira XD, en serio quiero entretenerlos porque esto me gusta y no lo hago por money. Bueno chicos estas son las preguntas que me hicieron, si quieren una segunda parte pueden dejarme sus preguntas aquí en los comentarios de este vídeo y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, bye bye cuídate mucho.